Breves del mundo católico Dioses y Aguascalientes El padre Rodrigo Macías Mora ha sido designado como nuevo director de Correo Diosesano órgano de comunicación y formación de la Dioses y Aguascalientes En entrevista para BI Noticias el padre Rodrigo indicó que su objetivo al frente de este medio oficial de la iglesia católica en Aguascalientes es que Correo Diosesano sea un órgano para representar todas las voces y expresiones de nuestra iglesia particular Con mucha alegría les saluda el padre Rodrigo Macías Mora desde hace un par de semanas el señor obispo me pidió que asumiera la dirección del Correo Diosesano y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerles porque soy consciente que muchos de ustedes son lectores asiduos de este medio tan importante en nuestra querida diócesis de Aguascalientes agradezco de manera especial a nuestro querido amigo Toño Vázquez que nos da la oportunidad de llegar a ustedes a través de este programa de Cosechando Esperanzas y hagamos de nuestro correo Diosesano un correo que lo sintamos todos como nuestro El domingo 19 de noviembre cada diócesis estará celebrando la jornada mundial de los pobres como lo ha solicitado el Papa Francisco desde hace 7 años en 2023 el tema es no apartes tu rostro del pobre en el Vaticano el Papa Francisco presidirá la misa de 10 de la mañana en la Basílica de San Pedro y posteriormente estará en un almuerzo con los pobres en la diócesis Aguascalientes el padre Carlos Alberto García Zavala mejor conocido como Padre Gandhi comparte que realizará la diócesis Aguascalientes a este respecto claro que si Toño claro que si mira nomas te adelanto Caritas Diosesana vamos a llevar 40 familias pobrecitas de allá del oriente de paseo al Cristo Roto a las 9 de la mañana será la misa en Nuestra Señora del Tepeyac después de la misa nos los vamos a trasladar al Cristo Roto donde estaremos ahí un buen ratito para irnos a comer al restaurante El Mirador Mundo Católico el Papa Francisco destituyó de su cargo a un obispo de Texas tras una investigación ordenada por el Vaticano el obispo Joseph Strickland deja de ser obispo de la diócesis de Tyler después de una visita apostólica realizada por dos obispos según un comunicado del arquidiócesis de Galveston Houston el obispo fue invitado a presentar su renuncia el 9 de noviembre pero ante la negativa es que el Papa Francisco lo destituye de su diócesis el 11 de noviembre el obispo Strickland ha sido abiertamente crítico del Papa Francisco tachándolo de hereje por los temas a discutir en el sínodo de la sinodalidad como el diaconado femenino la inclusión y atención a las personas LGBTQ+, el acceso al presbiterado de hombres casados entre otros temas Antonio Vázquez BEI Noticias